¡Ale! ¡Báilele! ¡Ay! ¡Ay amor! Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella Y que conmigo no la sigas engañando Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas Y de esta casa y de este amor vete olvidando Si algunas cosas no te caben ahí las dejas No te preocupes yo con Víctor te las mando Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames ni me escribas no hace falta A ella es a quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta Y pa' qué quiero más señores ¡Ay amor! Yo creo que es tiempo de que alegres su tristeza Yo sé que en ella diariamente estás pensando No te preocupes tú por mí en la certeza Que yo no voy a estar por ti jamás llorando Yo creo que es tiempo que no ves que ella te espera No vaya a ser que de otro se ande enamorando No vaya a ser que llegues tarde ya no quiera Porque de tanto esperarse está cansado Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames ni me escribas no hace falta A ella es a quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta ¡Adiós!